El plan Detectar fue pensado para visualizar en territorio casos positivos de COVID-19. El operativo, con un gran despliegue de personal y el móvil sanitario, aportado por el Ministerio de Salud de la Nación, se instaló hoy en Barrio Los Hornos y mañana estará en Colastiné Norte. El camión está postado acá en el Centro de Salud Padre Cobos. Como verán, es un camión bastante grande. En este camión se hacen los test rápidos, se hacen PCR de acuerdo al criterio y bueno, tiene todo un equipo armado que viene de Nación, donde se le hace un triage y de acuerdo al criterio que el triage determina, se hace el hisopado, o sea, el test rápido. El plan Aborda, tenemos un equipo de salud en conjunto con entidades barriales, desarrollo social y educación, donde van domicilio a domicilio buscando personas con sintomatología para mandarlos a hacerse el test, si es criterio según el triage de acá del camión. Los números del domingo indicaron por primera vez que Rosario, con 154 contagios, tuvo menos casos que la ciudad de Santa Fe, que reportó 161. Desde el comienzo de la pandemia, la provincia registró 128.094 casos y 1.873 fallecimientos. En realidad, esto es un estudio epidemiológico, este plan como la Aborda Salud y la articulación con el plan Detectar, nos van dando resultados día a día y epidemiológicamente se va estudiando la curva. Por lo que sea, en la ciudad de Rosario han bajado el tema de los positivos, pero porque también se están haciendo menos testeos. Entonces, la ciudad de Santa Fe está creciendo, pero porque estamos abordando con estos planes para poder detectar y cortar la circulación viral, concientizando a la gente el cuidado que debe tener cuando es un positivo o un contacto estrecho de un positivo. Gracias.